Tierra Saltas los invita a gozar y a divertirse este domingo 14 de octubre participando de la gran cabalgata y matanza de altura en la que tendremos presentaciones folclóricas, murga, mariachis, cantadera, comidas y asado de novillas, premios del evento, monturas, tallados en madera, alimento para quinos y un potro cuarto de milla de la finca de Juan Pablo Verar. El abanderado de la cabalgata será el ministro del MIDA, Ingeniero Oscar Osorio Casal, invita al Comité Pro Distrito de Tierra Saltas. La matanza y el punto de reunión de la cabalgata serán en el Club de Leones de Volcán a las 12 de mediodía. Apoya la formación del Distrito de Tierra Saltas asistiendo con tu familia y amigos. La matanza y el punto de reunión de la cabalgata será el ministro del MIDA, Ingeniero Oscar Osorio Casal, invita al Comité Pro Distrito de Tierra Saltas asistiendo con tu familia y amigos.